El Gobierno regional ha vuelto a defender su apuesta por los cuidados profesionales frente a las prestaciones económicas en dependencia ante las críticas del PSOE por el caso de una mujer que en Madrid recibe 290 euros y en Castilla y León 36. ¿Ve lo que pasa cuando hacemos comparaciones entre comunidades autónomas? Yo espero que esto se lo hayan explicado a la señora Tejerina, no vaya a ser que se meta en un nuevo jardín. Ustedes tienen a más de 3.500 personas en esta situación. No tienen ustedes vergüenza, señor Herrera. Esa misma persona dependiente que ha trasladado su residencia desde Madrid a Ágreda efectivamente puede ver recortada su prestación familiar, pero puede ver multiplicada hasta por 3 la que percibía en Madrid por la vía de la prestación vinculada. Dice el presidente que así lo prefiere el Observatorio de la Dependencia y que así lo recoge también la propia ley de Zapatero. Ha presumido de ser la comunidad con plena atención frente a un déficit nacional del 25% y le ha reprochado que de los 588 millones de presupuesto para dependencia, el gobierno central sufraga sólo el 20%, lo que le trasladará a Pedro Sánchez en una reunión el 27 de noviembre. Todán casi hacía eco también de la pésima situación de dos residencias de Salamanca, como también Pablo Fernández. Esto es un bochorno. Ustedes tienen el deber, la obligación y la responsabilidad de controlar, de vigilar, de supervisar y de sancionar. Y ustedes pueden decretar el cierre preventivo o el cierre definitivo de las residencias. Herrera dice que son dos casos graves pero aislados, que es poco decente generalizar y defiende que los servicios de inspección de sanidad y familia han realizado en esas dos residencias 53 actuaciones y en impuesto multas de 66.000 y 15.000 euros. Cruce dialéctico que acababa con el abandono del pleno del portavoz de Podemos. Turba la muñeca diabólica. Usted utiliza otros calificativos en otros momentos que tampoco son afortunados o tampoco son los más agraciados. Por lo tanto, guarde silencio. Señor Fernández, me está obligando a expulsarle del hemiciclo. Señor Fernández, o se sienta o se marcha. Que primero se quejó del tiempo y después de una manifestación que luego Herrera retiró. Señor Fuentes Rodríguez.